Con caritas y palabras Se enamora una mujer Ya cuando se ven perdidas No se echan a aborrecer Mi novia me dio una carta Tratándome de olvidar ¿Qué pensaba esa criatura Que yo te había de rogar? Música Mejor cita Me he tenido Y me he pagado mal Música Ahí les va la despedida Yo se la tengo a dejar Música La que no me quiera ver Tampoco la eternidad Música 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 Música